¿Por qué, entre otras cosas, hay entidades que comenzaron a funcionar? Lucas, buen mediodía. ¿Qué tal, Sole, Mariano? Así es, bueno, hablábamos. Es pasada de que también volvían a abrir sus puertas. Por ejemplo, en la calle 225, nosotros estamos junto al gerente general, junto a Darío Bufa, para conocer, bueno, en qué medidas también va a volver a abrir la Mutual, teniendo en cuenta las medidas sanitarias que se deben tomar. Así que, Darío, bueno, buen mediodía y explícanos un poquito más en qué condiciones justamente vuelve a abrir la Mutual. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, la verdad que hoy es la primera vez que estamos teniendo atención al público, con todos los recaudos que tenemos que tener. también hemos realizado un protocolo que nos indica cómo proceder en caso de atención al público, que con todos los recaudos, la verdad que se hace simple, pero bueno, desde turnos online, cosa que no haya personas amontonadas o demás, sino que esté coordinado, y en el ingreso tomar las precauciones de higiene, que es lo que establece el protocolo en cuanto a seguridad. Desde tomar la temperatura con el ingreso, hasta, bueno, qué saber si en algún caso hay alguna temperatura alta, qué tiene que proceder a hacer la persona. Y bueno, y todos los recaudos, ya le estamos hablando de máscara, de barbijo y demás, que creo que es indispensable hoy en día. ¿La Mutual funciona con total normalidad o solo de algunos trámites que se pueden hacer? Bueno, no, la Mutual gestiona todo, nosotros tenemos varias cosas que se puedan hacer online, con lo cual le pedimos a la gente que nos anticipe la operatoria, cosa que el tiempo que espera acá sea mínimo. Todo lo que es para los socios, todo, porque el cobro de impuestos se hace a través de débitos en cajas de ahorro, así que funcionamos con normalidad. Bueno, ¿y la gente cómo se comporta bajo estas nuevas modalidades? ¿También aprendiendo a sacar turnos por internet? ¿Se acercan aquí? Sí, la verdad que es toda una nueva experiencia. La Mutual ya ha contado con algunos servicios, lo que tuvimos que hacer es implementarlo, educar a la gente, y vemos que cada vez más lo está usando, porque la gente sabe que lo que estamos haciendo es cuidarlos a ellos y tratar de organizarnos para que la espera sea menor. La gente lo toma muy bien, es muy responsable. Hoy lo notaba en la espera, que si bien estaba en las indicaciones marcadas, es muy respetuosa de esas indicaciones, y lo toma con calma. Creo que la sociedad está aprendiendo eso, de que si ponemos un granito de arena a cada uno, creo que es la forma de colaborar y que no se siga expandiendo esta pandemia. Bueno, por último, vamos a recordar los horarios de atención y cómo tiene que hacer la gente para poder sacar un turno y realizar algún trámite. Bueno, nosotros el horario es de 8 a 13, lo que es atención al público, después continuamos haciendo algunos trabajos administrativos internos, y bueno, el turno pueden visitar la página, ahí es muy sencillo, solo el número de documento, y con eso ya en qué destino, cuál van a ir, si van a ir a caja, préstamo, lo que ellos necesitan hacer, allá se lo orientan. Estamos trabajando en dos grupos, como establece el protocolo, para minimizar el peligro de contagios con nuestros colaboradores. Y bueno, y la gente puede hacer las actividades normales, solo con previo anuncio. Muchas gracias. No, de nada, gracias a ustedes. Bien, Darío Bufa, el gerente general entonces de la nueva Mutual del Paraná, ubicado aquí en calle Lavalle, al 225, contame un poco, ¿no? También cómo es la situación, tomando los recaudos necesarios, no solo aquí en la Mutual, a la entrada, cuando la gente hace la cola, cuando también se somete a algún tipo de control, sino también nosotros, ¿no? Ya, bueno, con los barbijos, también con algún protector para el micrófono, con el distanciamiento también que corresponde, de alguna forma también acatando, ¿no? Las órdenes que venimos difundiendo también desde nosotros, desde algún lugar, hace algunas semanas, y de las cuales también se deben respetar en relación a lo que establece el decreto nacional. Así que esta es la situación, repito, en cuanto a las Mutuales, las cuales de a poco van volviendo a la normalidad en el medio de esta cuarentena. Muchas gracias, Lucas. Un saludo, hasta mañana.